Hola, yo soy Taliana Vargas y estamos en Becara, un sitio con una decoración maravillosa aquí en el norte de Bogotá, haciendo el detrás de cámara en estos momentos de la última edición de Fucsia, que va a ser con... Lo que hicimos es aprovechar una de las tendencias del momento, que es el smoking y el blanco y negro. Los de Andacaret me hicieron este chaleco, chaqueta sin mangas o chaleco con hombreras, pero lo que tiene divertido es que no es ni blanco ni negro, sino es un rosado muy clarito. Y las rayas del momento. No podemos vivir sin rayas en este momento. Hay rayos blanco y negro, un poquito de flores, estos ojitos hechos por una diseñadora que se llama Laura Barrera. Eso va a ser nuestro styling de hoy. Mi nombre es Víctor Abril, estoy encargado del maquillaje y el peinado de esta sesión con Taliana Vargas para la edición de Fucsia. Bueno, para esta ocasión, para esta portada, lo que hicimos fue mostrar algo súper natural. Una Taliana muy ella, muy sencilla, muy hippie, muy en la casa. Entonces, por eso el maquillaje es muy natural, un poco marcado a los ojos, la piel muy suave, los labios muy suaves. Y el pelo como muy desordenado, muy revolcado, como si estuviera en su casa, en su cama, recién levantada más o menos. Están de moda otra vez marcados los ojos. Los smokey eyes en todos los colores, no solo en negro, sino los smokey eyes en bronces, en cafés, en dorados. Está full moda porque eso marca mucho los ojos, da mucha expresión y realza mucho la mirada. Así que hay que irse un poco por ese lado con el tema de los ojos y las bocas muy naturales, labiales muy, muy planos. Ya no tanto brillo, ya no tanto gloss, sino más bien labiales que sean cremosos sin que se excedan mucho en brillo. Estamos acá en Becara, un almacén de decoración español que abrió su primera franquicia en Colombia, en América, perdón, en octubre del año pasado. Llevamos tres meses abiertos y pues quiero invitar a quienes lo conozcan. Pues mira, Becara, prácticamente el concepto de Becara es que tú puedas decorar tu casa sin tener que ir a otro almacén. Nosotros tenemos desde muebles grandes como sofás, mesas, hasta vajillas, lámparas, elementos de decoración, cuberterías. Es prácticamente de todo. Tú puedes amoblar tu casa con solo venir a nuestra tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!